yo voy a ser bienvenido en una nueva reacción claro que si hoy reaccionamos a lo que es prácticamente el vídeo de itzi swipe mb así que vamos a darle play y bueno amigos pues con eso termina swipe me quedo con el juego super soy super cuadrado si te ha gustado mi reacción por favor te invito que te suscribas a mi canal activa la campana notificaciones coméntanos qué tal te pareció la canción de crazy love swipe y por favor te invito a que nos apoyes compartiendo el vídeo síguenos en las redes sociales es completamente gratis cuídate mucho mil bendiciones nuevo para la próxima activa la campana de ubicación y suscríbete adiós bye bye i i